Mientras el tío Tommy se va con todos los chicos, nosotros vamos a meternos de lleno en la realidad y vamos a ir repasando algunos de los temas del día de hoy. A ver, anoche en el programa de Diego Leuco, ya somos grandes, el ministro del interior, Frigerio, hablando de la obra pública. Si es necesario vamos a reducir la obra pública para cooperar con la reducción del déficit. Mirá. Hay que destacar el hecho de que ya se discuta cada vez menos que la Argentina tiene que dejar de vivir de prestado, que la Argentina tiene después de 70 años que entender que el déficit fiscal es algo que hay que combatir, porque además está muy vinculado con la inflación, que es un tremendo flagelo para la gente, y que eso no se discuta más en muchos ámbitos, es un paso adelante muy, muy importante. De hecho, la mayoría de los gobernadores y de los dirigentes de la oposición, sobre todo de la oposición que más ha apoyado la gobernabilidad, que ha demostrado más responsabilidad estos dos años y medio, ha manifestado claramente que no están en juego y en discusión las metas fiscales. Las metas con las cuales la Argentina se comprometió, el famoso 1.3% para el año que viene. Lo que está en discusión, si se quiere ahora, es el cómo llevamos esa meta. Pero que no esté en discusión la necesidad de que la Argentina tiene que cumplir las metas, tiene que dejar atrás para siempre el déficit fiscal, creo que es un paso adelante importantísimo para nuestro país. ¿Por qué se esperó a la llegada del FMI para recortar? Bueno, ahí estaba Rogelio Frigelio. Se sabe que uno de los pedidos o de los compromisos con el FMI, más allá que esté por escrito, es algo que la Argentina debe hacer, es reducir el déficit fiscal. Es una de las cosas que hoy le va a decir, o de las que va a intentar mostrarle Macri a Lagarde. Le va a decir que los primeros seis meses del año el déficit de la Argentina, como si fuera una buena noticia, fue del 0,8% del Producto Bruto Interno. Y ayer Frigelio decía, si es necesario reducir la obra pública, el año próximo se va a reducir. Déjame decirte algo sobre el tema de Lagarde, la visita de Lagarde, la presidenta del FMI, ¿no? Sí. Justo hoy tenía que ser. ¿Por qué? El día del amigo. Esta noche tiene que cenar Macri en Olivos. Son amigos. ¿Sabes cómo lo van a gastar con eso? No importa el lugar, le van a poner como atrás. El día del amigo, que mucha gente sale a cenar, se van a llenar, explotan los restaurantes. Sí. El presidente cena en Olivos con la presidenta del FMI. Esto quiero decir que es una coincidencia, nadie lo programó así, porque lo que hay en Buenos Aires es una reunión del G20, de los ministros de finanzas del G20. O sea, vienen a Buenos Aires hoy los ministros de las principales potencias del mundo, ministros de economía, los principales, incluyendo de Estados Unidos, de Europa, vienen todos a Buenos Aires. Y también viene el presidente de Banco Mundial, el presidente del FMI, todo eso. Sí. Entonces, por eso es que, y coincide con el día del amigo, y bueno, y la lleva a cenar a Olivos. Ya le planteamos el informe a todos los programas periodísticos que pueden hacer con la música de un amigo, es una luz, y la... Uy, sí. Imaginate que... Es la luz. Es la luz. La CGT dijo ayer que va a haber un conflicto infinito por el tema de que viene el fondo de vuelta. Sí. Pero bueno, vos me decías por la cuestión de lo que está diciendo Frigerio, está todo relacionado, ¿no? El tema del ajuste. El ajuste es de 300 mil millones de pesos. Bueno, iban a ser 150 y 150, nación y provincias, ahora ya cambió la relación, ahora es 77-33. Digamos, va, va, son 200 mil millones la nación, 100 mil las provincias, porque estamos en plena negociación. Sí. Yo te vengo diciendo, Nuria, que no se entiende cómo va a ser el gobierno, sin subir impuestos, sin bajar la obra pública, para ajustar, ¿de dónde? ¿Qué ajustás? Y Frigerio acaba de, acabamos de escucharlo, bueno, ya lo de la obra pública es cada vez más flexible. El tema es que no corten obras públicas empezadas. A lo mejor, obras públicas nuevas le dan el guadañazo. Pero una obra pública que está empezada, no la podés dejar por la mitad. ¿Cuál es el problema político de las obras públicas? Que los gobernadores y los intendentes, igual que el gobierno nacional, consideran que la obra pública es fundamental para ganar las elecciones. Sobre todo, en el interior, vos ves, vos tenés una obra pública y enseguida la asociás con el gobernador o con el intendente del lugar. Si vos dejás esa obra pública sin terminar, es un gol en contra, es justo lo contrario. El efecto que produce es justo el contrario. Es una bronca contra tu gobernante. Por eso es que los gobiernos provinciales están tan preocupados por el tema de la obra pública. Bueno, vamos a continuar durante toda la mañana hablando de lo que puede llegar a resultar la reunión con los representantes del Fondo Monetario Internacional. Noe, vos me decís hasta cuándo llegamos. Vamos a repasar en algún momento también lo que ocurrió ayer con Mauricio Macri, que fue por las redes esta vez, habló por Instagram, ya había dicho que iba a estar respondiendo preguntas y así lo hizo. Pero lo vamos a ver en minutitos nada más.